En la guerra, como en el cual, todo vale y siempre queda un perdedor. Normalmente pierde el que quiere más, al igual que en una pesante playa. Normalmente pierde el que quiere más, al igual que en el cual, todo vale y siempre queda un perdedor. Normalmente pierde el que quiere más, al igual que en el cual, todo vale y siempre queda un perdedor. Normalmente pierde el que quiere más, al igual que en el cual, todo vale y siempre queda un perdedor. Normalmente pierde el que quiere más, al igual que en la pesante playa. Normalmente pierde el que quiere más, al igual que en el cual, todo vale y siempre queda un perdedor. Venga, te cojo. Normalmente pierde el que quiere más, al igual que en el cual, todo vale y siempre queda un perdedor. Normalmente pierde el que quiere más, al igual que en el cual, todo vale y siempre queda un perdedor. Realmente pierde el que quiere más, al igual que en el cual, todo vale y siempre queda un perdedor. Realmente pierde el que quiere más, al igual que en la pesante playa. ¿Qué te está esperando?